¡Suscríbete al canal! En cuanto a los equipos jerezanos se refiere en diferentes deportes, excepto en fútbol, que para eso está el programa específico los lunes, y excepto motor, que también los miércoles tiene su programación. Hoy con invitado, que enseguida vamos a pasar a presentarles, y con el waterpolo como principal tema. Hablaremos de los equipos jerezanos, también hablaremos de otros deportes, como tenis de mesa, como baloncesto, en fin. También un buen número de equipos que este fin de semana, como digo, han sido protagonistas, y donde en líneas generales, que ustedes saben que nos gustan analizarlo, pues ha habido resultados de todo tipo. Victorias, incluso empates, que en algunos deportes parecen imposibles, pero suceden, y derrotas. Bueno, vamos a presentarles, como digo, a nuestro invitado de hoy, a Ricardo Sánchez, que es el director deportivo del Club Waterpolo Jerez, además de ser el entrenador del equipo senior, que está disputando esos play-offs, esa fase de ascenso, para intentar dar el salto de categoría. El partido de ida se disputó la pasada semana, y bueno, hablaremos no solo de este choque, sino también de la temporada y del club en general. Ricardo, bienvenido al programa. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Algo quizás triste, por aquello de que el primer partido de la ida, de estos play-offs de ascenso, pues se perdió contra Huétor Vegas, y bueno, más difícil para llegar a la final, ¿no, Ricardo? Bueno, la verdad que sí, porque Huétor Vegas era el rival más difícil con el que nos podíamos encontrar. Viene el del descenso del año pasado, jugaban en segunda nacional, y el objetivo de ellos, igual que el nuestro, era el de dar el ascenso, volver a dar el salto ellos a categoría nacional. Y nosotros este año, encima con el agravante, que estábamos sin piscina, por el tema que la Osela Aguillo está cometiendo en las obras de reforma, entonces era muy complicado. Que, por cierto, ¿le quedó todavía un mes para que se abra la piscina, aproximadamente? Según tenemos noticias, el día 8 del mes de abril tiene que estar abierta, o quieren abrir. Esperemos que a los clubes nos puedan decir, meteros antes, aunque esté el agua fresquita, pero meteros antes para que vayamos ya, porque la verdad es que será una temporada muy complicada. Desde luego que sí, porque estáis jugando fuera, ¿no? Creo que en Sanlúcar, Chiclana, y no sé si me dejo algún sitio más. Exacto, hemos estado, toda la primera vuelta la hemos hecho fuera, y después la segunda vuelta no podíamos hacerle la Osela Aguillo, y hemos estado haciéndola entre Sanlúcar y Chiclana, que son las piscinas más cerquitas que teníamos para disputar los partidos. Y claro, esto complica, pero a pesar de todo, bueno, entrasciende a los cuatro primeros clasificados, que creo que era el objetivo, y de una manera brillante. Sí, en líneas generales, muy contento. Pena, en el primer partido hemos perdido 11-7, perdimos de cuatro, pero en líneas generales, tal como se presentaba la temporada al principio, con el cierre de la piscina, el objetivo era estar en play-off, intentar un año más, dar el salto de categoría, pero bueno, muy contento en líneas generales. Claro, algunos se preguntarán, bueno, evidentemente aunque se haya perdido el primer partido, que en teoría jugabais como local, este próximo sábado hay que darlo todo, y sobre todo ganar de cinco, que os daría derecho a entrar en la final. No es fácil, evidentemente, pero hay que intentarlo, ¿no? Mira, nosotros como club nos caracterizamos por una cosa, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Yo a los chavales les digo, nuestro mejor aliado lo tenemos nosotros, que somos capaces de ganarle a Puerto Vega, a Sevilla, cualquiera. Y el peor aliado también lo tenemos nosotros, que somos capaces de perder con cualquiera que estábamos metidos en el deceso. Entonces, es complicado, porque ellos allí encima también juegan con esa renta, tienen muchos cuartos, gente muy veterana, pero bueno, vamos a intentar dar sorpresas, claro que sí. Claro que sí, porque bueno, si en ese partido no se logra el objetivo de llegar a la final, ahí termina la temporada para vosotros, ¿no? Bueno, jugaríamos el tercer y cuarto puesto de la liga. Se juega. Se juega, se juega, el tercer y cuarto puesto se juega. Con eso alargamos también un poco más la temporada, porque terminará en marzo y hasta el año que viene en octubre, son muchos meses sin hacer nada, nos meteríamos prácticamente ya en mayo de competición, pero jugaríamos el tercer y cuarto puesto. No da opciones ya de jugar el ascenso de categorías, pero bueno. Nunca se sabe tampoco, porque si algún equipo renuncia a una plaza o lo que sea, hay que mirar ese orden, ¿no? Sí, lo que pasa es que este año, por lo que hemos hablado con los equipos, los cuatro que estamos inmersos en playoff, que somos nosotros, Algeciras, Huetorvega y Chiclana, los cuatro quieren subir. Ah, los cuatro. Los cuatro. Hay años que no hay un equipo que te dice, mira, yo quiero alargar la temporada con tener más partidos, no cortar en marzo la temporada, cortarla en mayo, pero yo iba a renunciar. Pero este año, por ejemplo, Huetorvega ha hecho fichajes, ha traído gente para dar el salto. A Ajeciras igual, a Ajeciras también se han traído dos chicos de caballa, que jugaban el año pasado, caballa de Ceuta, que jugaban el año pasado en Liga Nacional, y Chiclana igual. Chiclana también lleva ya muchos años entre los cuatro primeros, y los cuatro estamos ansiosos ya de dar el salto a Liga Nacional. Que tampoco es fácil, por otra parte, porque vamos a ponernos que llegáis a la final, hay que disputarla, ¿también sería ida y vuelta o es solo un partido, Ricardo? La final a un partido, la final a un único partido. ¿El que gana es el que disputa la fase de ascenso? Exacto, este año ha cambiado el formato para ascender a segunda, lo que todavía complica. Es más justo este año el formato, ahora te lo cuento, pero es más complicado. Otros años tú sabes que se hacían dos grupos con dos sedes, los equipos se repartían, jugabas una liguilla, y después había cruce, que te daba opción a perder algún partido en tu liguilla, y después, oye, en tu cruce achuchabas un poco y te metías. Este año solamente pasa el campeón de cada comunidad. ¿De cada comunidad? De cada comunidad. O sea, no estamos hablando de grupos, sino de comunidad. El campeón de Madrid, el campeón de... Además pasan ocho solamente. Campeón de Madrid, campeón de Valencia, campeón catalán, campeón andaluz, ocho equipos. Y juegas a ida y vuelta. ¿Qué te elimina? Vas fuera. Para casa. Ya no tienes opción. Y así, así, empiezas con cuartos, semifinales y finales. ¿Y al final asciende? Los dos que juegan la final. Los que juegan la final. Jugar la final ya es un premio, ¿vale? Por saber quién es el primer y quién es el segundo, y esos dos equipos están asciendiendo. Pero los dos ascenderían. ¿Y tú lo ves más justo, comenta? Sí, yo lo veo más justo. Porque al final asciende el mejor, al final. Y no es lo mismo que tú cojas y tengas que irte a jugar. No sé, como el año pasado nos fuimos nosotros, que nos fuimos a Portugalete. Doce horas de coche, el comer, el no dormir en tu casa. Este año, si tienes un cruce, por decir, no sé, con las carchas de Bilbao, por ejemplo. Tú vas a jugar a Bilbao, pero después el carcha viene a jugar aquí. Es decir, que el factor campo también se nota en estas cosas. Entonces, es más complicado porque solamente pasan los campeones. Pero es más justo porque yo voy, pero te voy a vivir en tu medicina. Claro, claro que sí. Pues mira, no está nada mal, ¿no? No está mal que sea de esa forma. Bueno, esto en cuanto, Ricardo, al equipo senior. Pero vamos a recordar también que tenéis más categorías. Hablanos de ello también y cómo está resultando la temporada, ¿no? Mirad, nosotros tenemos ahora mismo en competición, son ocho equipos, ¿vale? Este año hemos sacado a las niñas, las chicas, ¿vale? Somos el equipo femenino. Hemos jugado a la primera andaluza. Hasta la última jornada también hemos estado en plaza de jugar los play-offs. Un equipito muy joven, jugando con niñas, cadetes, infantiles y alguna juvenil. Y en la última jornada, bueno, pues perdimos con el caballo también de Ceuta. Y nos quedamos fuera de play-off. Y hemos terminado la temporada quinta, ¿vale? De la competición. Después tenemos el equipo juvenil, que también está inmerso en los play-offs. Hemos sido segundo de la liga regular y ahora el día 4, perdón, el día 6 de abril empiezan los play-offs juveniles. Está el equipo cadete, que quedamos campeones de la liga regular y estamos ahora jugando la segunda fase. Que eso, la categoría cadete se divide en dos sectores, ¿vale? Andalucía oriental y Andalucía occidental. Nosotros de nuestra parte hemos quedado campeones y ahora los tres de cada sector estamos jugando la fase final. Los infantiles, que este fin de semana hemos sido bronce en el campeonato de Andalucía. Ya son cinco años consecutivos los que llevamos haciendo podio. Yo creo que ningún club en Andalucía ha hecho cinco años seguidos estando en el podio. Los alevines, que también estamos jugando la fase final. Los benjamines y prebenjamines, ¿vale? Todo eso se lo comentaba a Mane, que es el chico que viene de segundo conmigo. Y yo le decía, que yo sin piscina. Y lo que estamos consiguiendo es todo un éxito por parte nuestra. También es cierto que ya cada vez se van notando más errores en los chavales. Conforme más tiempo pases en piscina, tú vas notando que tienes más carencias que el resto de equipos. Y ahora ya que la temporada se está jugando todo. Yo creo que te lo debo de preguntar al revés. ¿Cuándo tenéis tiempo libre? Porque con todo lo que acabas de explicar, me parece a mí que de tiempo libre hasta poco, ¿no, Ricardo? Gracias a Dios tenemos un cuerpo técnico de seis entrenadores, ¿vale? Aquí no somos profesionales ninguno, ninguno tenemos un sueldo que vivamos. Gracias a Dios también ninguno vivimos de esto, ¿no? Todos tenemos estos trabajos. Y esto es nuestro hobby. Entonces intentamos, cada uno se centra en uno o dos equipos. Porque si no, lo que tú dices, si no mi mujer me está poniendo la maleta en la puerta. Imposible, ¿eh? Y es imposible. Y los padres, mucha ayuda de padres que están siempre con sus hijos llevándonos, lo traen. Aquí solo nosotros no podríamos, lo que tú dices, tiempo libre no tendríamos. Claro. O tendríamos que ser profesionales de esto. Y todavía... Eso es complicado, ¿no? Es complicado, es complicado. El waterpolo es un deporte minoritario, tienes que planteártelo. A ver, yo o nosotros los técnicos, ¿no? Nos lo planteamos como profesionales e intentamos... A nosotros el club no nos marca objetivos, somos nosotros mismos los que nos exigimos. Y nosotros mismos los que nos decimos, oye, no, vamos a meternos en este campeonato y tal, ¿no? Y sabes que eso cuando tú te estás exigiendo implica... O requiere mayor implicación, ¿no? Para hacer las cosas. Pero a nivel profesional, yo creo que en Andalucía... Waterpolo, Sevilla... Y poco más. Tiene a sus entrenadores con fichado de alta y demás. ¿Tú echas de menos el jugar y meterte en la piscina? Digo en competición, porque yo imagino que a lo mejor alguna pachanguita, o no sé cómo lo llamaréis, es posible, no lo sé, que juguéis algo, pero digo en plan competición, te metes, no te metes, lo echas de menos... Yo soy muy competitivo, ¿vale? Yo quiero ganar hasta en el recreo. Quiero ganar hasta aquí. Nos costa, nos costa. Nos costa lo del recreo. Entonces, el gusanillo ese de la competición lo mato o me lo aliento un poquito con los chavales. Entonces, le transmitimos ese... Entonces, el jugar a nivel competitivo, no. El echar una pachanga, más de una vez sí me tiro con ellos y... Oye, y todavía me dicen ellos, ¿por qué no nadas un poquito y te pones en forma? Y digo, no. No, déjalo. Nada usted. Oye, a lo mejor, quién sabe, bueno, es tontería, ¿no? Pero, quién sabe, un equipito de veterano así en plan... Veterano porque aparte de una edad, ¿no? Porque se ha fío, evidentemente, con la edad que se tiene ahora, ¿no? Pero, ¿es posible hacer un equipo de veterano? Sí, sí, sí. Es uno de los objetivos que también tiene el club. Como te he dicho, este año hemos sacado el equipo femenino, ¿vale? El siguiente paso vamos a intentar consolidarlo ya nosotros, tal. Pero también tenemos en vista el crear un equipo máster de Waterpolo. No hay competición estructurada a nivel federativa, pero, bueno, tiene que haber también un primer paso y que haya equipos, ¿no? Si no hay equipo no puede haber competición, evidentemente. Bueno, pues entonces ya sabemos otro de los objetivos que os vais a marcar, ¿no? De cara al año que viene la idea es también sacar un equipo máster. Ajá, a ver si ahora se te echan los pequeños en lo alto, ¿eh? No, el máster hay que enfocarlo en, como tú dices, en echar tu ratito, en verte y en el momentito después. Terminar el partido, oye, ¿qué tal si nos paramos aquí y tomamos un refresquito? El tercer tiempo, que lo llaman en otros deportes. Eso, eso, eso. El tercer tiempo que es lo que más gusta. El tercer tiempo. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, pero, bueno, si alguien te está oyendo o nos está escuchando en esta entrevista, ahí queda. Si alguien me está oyendo, sabe un poquito flotar, que tampoco tenga muchos calos del agua, sabe flotar, y le gusta el tercer tiempo, es el sitio idóneo. Es el sitio idóneo. Y a empezar a querer en Andalucía algunos equipos de Waterpolo en categoría máster. Volviendo ahora a lo serio y lo importante, en líneas generales la temporada es buena, ¿no? Así lo catalogan que todavía no ha terminado, ¿no? Sí, sí, en líneas generales estamos contentos. Ya te digo, en infantiles hemos hecho bronce, llevamos cinco años en podio, los alevines confiamos que también van a estar en la final. De hecho, lo organizamos nosotros el día 1 y 2 de junio, lo organizamos aquí en Jerez, por tercer año consecutivo. Las chicas, el primer año de diez equipos, meterse quintas hasta el final jugando los play-offs. Ya te digo, cadetes, juveniles, estamos metidos todavía en la pomada. Es que, a ti, con líneas generales muy, muy contentos, a pesar de que ha sido una temporada muy dura. ¿En categoría femenina existe limitación de edad o por ser categoría femenina hay...? No, no, ni en femenina ni en masculina, en ninguna categoría no hay límite, no hay límite. Lo único que te marca la federación es, en Andalucía, como para promocionar y darle mayor partido a los chavales, te permiten jugar, los pequeños te permiten jugar en categorías superiores, ¿no? Solamente a nivel nacional te piden un número mínimo de esa categoría, que son siete. Siete. Siete, pero en absoluto no. En absoluto tú puedes tener equipos absolutos y que sean todos los chicos cadetes o sean juveniles o... No pasa nada. No pasa nada. Bueno, de hecho, pues este tipo es joven, ¿no? Es muy joven. Tenemos un absoluto. ¿Uno? Un absoluto tenemos. Un absoluto, cinco juveniles y siete cadetes. ¿Que estamos hablando de qué edad, Ricardo? ¿Aproximadamente? Los cadetes son nacidos 2003-2004. 2003-2004. 16, 15, 15 y 16. 16 cumplen, los mayores cumplen 16 este año. Yo digo, hay siete chavales. El portero, Jaime, que es espectacular verlo. Jaime va a cumplir este año 16 años. Y el mayor es el hermano que tiene 20. Sí, que tampoco estamos hablando de 25, que es una edad... Todavía es chavales, todavía es chavales que tienen un margen de mejora brutal, lo que ellos quieran. Este año sí es cierto que a nivel físico se nos ha parado un poquito por las condiciones de trabajo, pero todavía tenemos un margen de mejora. También el problema nuestro que tenemos muchas veces es cuando los chavales llegan a la edad de estudiar y se nos marchan. Claro, entonces cuando están todavía cuajando y tal, pero tenemos ya mucho margen de mejora, somos muy jóvenes. Claro que sí. Bueno, Ricardo, vamos a seguir enseguida hablando, vamos a seguir, porque todavía tengo que preguntarte un par de cuestiones más, pero permítenos que sigamos analizando y haciendo un resumen de todo lo que ha dado de sí, pues no solo este pasado fin de semana, sino también noticias en torno a lo que estamos hablando, porque vamos a hablar precisamente de este deporte que tanto le gusta a Ricardo y que hoy proponemos en Polideportivo, como es el water polo. Vamos a contarles que el portero del equipo de cadete del DKV Jerez, que se llama Jesús Tenorio, ha sido convocado de nuevo esta temporada por la Federación Nacional de Natación para defender la portería de la selección cadete masculina en ese torneo de clasificación para el Campeonato de Europa B 2004, que se va a celebrar esta misma semana, concretamente del 28 al 31 de marzo en la ciudad francesa de Niza. Es la segunda vez que acude a una concentración para competir este mismo año. De hecho, desde este pasado lunes y hasta el día que emprendan el viaje a Francia, pues Tenorio y el resto de convocados van a participar en esos entrenamientos preparatorios del programa de tecnificación de la Federación Española que se celebra en Barcelona. Y desde allí, pues como digo, se van a marchar hasta Niza para disputar este torneo. El jugador es el único andaluz que ha sido llamado por la selección, lo que demuestra el gran estado de forma en el que se encuentra. Y recordar también que la primavera pasada fue nombrado mejor portero nacional durante el Campeonato de Federaciones Autonómicas que se organiza en Madrid y en el que el jugador acudía como integrante de la selección andaluza en categoría infantil. Cambiamos de deporte y nos centramos ahora en fútbol sala, en esa primera división, porque el Guadalcacín femenino perdía por dos goles a uno en su visita a Majadaonda, un partido correspondiente a la jornada número 22 en esa categoría, la élite, la máxima que existe a nivel femenino en este deporte en nuestro país. A pesar de realizar un buen partido, el equipo de Andrés Sánchez regresaba con una derrota, pero afortunadamente le mantiene todavía fuera de los puestos de descenso a falta de ocho jornadas para acabar la competición. Y es que ya lo decíamos en otros programas, tanto en este deporte como en otros, se está llegando a la parte más emocionante, a esos choques finales, donde se va a dilucidar qué va a pasar con los conjuntos jerezanos. En esta ocasión el Guadalcacín está fuera, pero hay que seguir peleando para intentar quedarse un año más en esta categoría nacional, la primera división. Y también les vamos a hablar, en este caso, de categoría masculina. En el grupo 5 de segunda división B se encuadra el Jerez Toyota Nimauton. Tampoco acompañaron los marcadores o el resultado en esta semana, porque se perdía 4-2 ante Coineña, fuera de casa, en la vigésimo tercera jornada en este grupo. Tras este marcador, lo de Juan Carlos Gálvez, se alejan definitivamente de la Copa del Rey y a partir de ahora tratarán de quedar lo más arriba posible de la tabla. Afortunadamente no hay que mirar hacia abajo, no hay que mirar en esos puestos de defenso. Y bueno, pues hay que terminar la competición a falta de todavía nueve partidos para intentar quedar lo más arriba posible. Hay que recordar que esta semana hay un nuevo parón y son muchos ya los que se han producido en esta categoría, pero como digo, no se va a disputar partido ya hasta el próximo día 6 de abril, donde los nuestros se van a enfrentar al Carmonense. Bueno, vamos con más resultados y con más protagonismo de los nuestros. Tenemos que recordar que en tenis de mesa no ha habido competición en primera y segunda nacional este fin de semana, pero sí tenemos que hablar de los veteranos porque había dos concentraciones. Una, la Superdivisión Andaluza, el Belcón Jerez, ha sido protagonista. ¿Y de qué manera? Porque se ha proclamado campeón de la Liga de Veteranos de Andalucía. Así que desde aquí felicitamos a Luis Cordero, a Javier Galán, a Sebastián Guerrero y al almeriense Juan Carlos Vidal, que se han proclamado los mejores de nuestra comunidad autónoma. Y por otro lado, la segunda concentración es la correspondiente a la División de Honor Andaluza. Había dos equipos del Belcón, el llamado equipo A y equipo B, y ambos se han clasificado para la próxima concentración, esa última fase que da opción a jugar por el título y el ascenso incluso de categoría. Bueno, pues esto se disputó aquí en nuestra ciudad y, como digo, buenos resultados para el equipo de nuestra ciudad. También hablamos de rugby, porque se disputaba la última jornada de Liga, concretamente un partido aplazado que tenía el Cruche, y en casa, en la pradera de Chapín, el domingo empataban a 26, frente al conjunto del rugby Maireno. Maireno, un resultado, decía yo al principio del programa, que no es muy habitual que en rugby se empate, pero sucede. Y bueno, pues en la última jornada, el 15 del caballo, como se hacen llamar, pues consiguió este punto. ¿Qué le sirve para quedar segundo en la tabla clasificatoria? Hay tres grupos, grupo oriental, grupo central y grupo occidental, en este último donde se encuentra o se encuadra el Cruche. Se clasifican los dos primeros de cada grupo y dos mejores terceros, es decir, ocho para la siguiente fase, fase de ascenso, y se han clasificado Nerja y Costa Almería del grupo oriental, Económicas y Rugby del Estrecho junto a Málaga B del grupo central y del grupo occidental Badajoz, el equipo jerezano y el Tartesos Huelva. Todos estos, en principio, parece ser que el playoff va a comenzar el próximo fin de semana. Estaremos pendientes de los emparejamientos y, como digo, fase de ascenso a una nueva categoría, el conjunto jerezano lo va a intentar nuevamente en esta temporada. También vamos a fijarnos en baloncesto, imágenes también del pasado fin de semana, porque nos vamos a centrar ahora en Primera Nacional, en el grupo A. Aquí estamos viendo imágenes del choque que disputaba el baloncesto Jerez Club Deportivo frente a Moguer, inmobiliaria H-Hip de Moguer, que se enfrentaba al equipo de Julián Martínez, 82-66. Buen resultado para los nuestros, que gracias a este marcador se mantiene segundo en la tabla clasificatoria y, bueno, pues cuando restan solo dos jornadas para acabar la llamada fase o competición regular, porque después llegarán los ocho primeros, van a poder disfrutar esos playoff de ascenso. Y, bueno, pues el conjunto jerezano está realizando una magnífica temporada y los resultados así lo demuestran. Así que hay que seguir animando a los nuestros para que terminen lo más arriba posible. Insisto, segundo con 39 puntos detrás de Ciudad de Dos Hermanas, que se ha escapado con 43. Y por debajo los jerezanos tienen con 38 puntos a cuatro equipos. Gibraleón, Ciudad de Huelva, Gines y Al Jaraque. Con lo cual, bueno, pues hay que tener mucho cuidado también con estos conjuntos. Bueno, pues hemos intentado resumir de una forma aprisa y ligera de lo que ha sucedido o de los acontecimientos más importantes que han tenido lugar en este pasado fin de semana. Volvemos al Water Polo con Ricardo Sánchez, que es el director deportivo y entrenador del equipo senior del Club Water Polo Jerez, que nos está hablando de cómo está resultando la temporada. Decíamos anteriormente que hay que disputar el partido de vuelta, creo que es el sábado, si no tengo yo mal apuntado aquí, siete y media de la tarde. Siete y media, sábado, siete y media de la tarde. También vaya horita para hacer un viaje tan largo, ¿no? Sobre todo la vuelta. La vuelta, después del esfuerzo, el cansancio, el pegarte tres horas de coche, va a ser duro. Estamos barajando porque el domingo tenemos jornada cadete en Marbella. Ajá. Entonces estamos barajando la posibilidad, como hay muchos cadetes, como te he comentado antes, tenemos siete cadetes en el primer equipo, estamos barajando la posibilidad de hacer noche en Marbella. Sobre todo, digo, nos movemos en coche y descansamos. Son dos horitas hasta Marbella, descansas y al día siguiente te vuelves para acá. Porque además estos mismos jugadores juegan el... Juegan, juegan. O sea, que tienen doble jornada, ¿no? Y además son dos partidos el domingo. ¿El mismo domingo? El mismo domingo tienen dos partidos, dos y media y siete y media. En las categorías de formación, que son desde juveniles hacia abajo, es habitual que se jueguen dos partidos en el mismo día. Pues ya el waterpolo es un deporte duro de por sí. Es muy duro, es muy duro. Como para encima meter más... ¿Sábado o domingo has dicho? El cadete el domingo y el playoff de vuelta en Puerto Vega, el sábado la semana. El sábado. Bueno, pues desde luego hay que seguir peleando. Por cierto, no hemos comentado nada, la otra semifinal la juegan Chiclana y Algeciras y Chiclana vence a Algeciras, que Algeciras ha sido el mejor en la fase regular, ¿no? ¿O sorprendió este sostenible? Fue sorpresa, la verdad que sí. Sí, estábamos disputando, fue la semana pasada, estábamos disputando la final infantil y nos enteramos que había perdido de tres y la verdad que Algeciras llevaba todo el año, le había ganado todo. Una derrota tengo ya aquí apuntada según la clasificación. Con Puerto Vega, exactamente, de tres, le han perdido de tres, diez. Y han perdido de tres otras. Y han perdido de tres contra, para que vean que esto... Bueno, así el deporte. Eso mismo pasa este sábado en Puerto Vega, ¿eh? Vamos a dar la campanada. Esperemos que sí, porque hay que ganar de cinco y aquí también vale lo del valor doble también. Aquí ganas de cinco y estás clasificado. No, me refiero, si ganáis de cuatro, también como en fútbol... No, no, aquí hay penaltis. Ah, no valdría. Tú puedes, nosotros hemos perdido siete once, nosotros podemos ganar ahora quince once y no vale de nada. No vale. No vale, se suman los goles y es lo mismo... A desempatar de otra forma. Y además en penaltis. En penaltis. No hay prórroga ni nada, estoy directamente a penaltis. Bueno, pues ya veremos qué ocurre. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena desde ya por la temporada y que haya suerte para el futuro. Nada, gracias a ti nuevamente por darnos goza. Venga, suerte. Muchas gracias. Nosotros aquí lo vamos a dejar y por supuesto les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en un nuevo programa de Polideportivo. Adiós. 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 Adiós.